Que me queme en la boca para ya no nombrarte Que me arranque en el alma para dejar de amarte Que me queme en la boca para ya no nombrarte Que me arranque en el alma para dejar de amarte Que me anule el recuerdo para no recordarte Que me niegue en el cielo para morir aparte Porque me da tristeza que me vean así Que me tapen los ojos para ya no encontrarte Que me aten el cuerpo para no suplicarte Que me roben las horas para ya no esperarte Porque esta tristeza no la aguanta nadie El maldito licor se me agota y veo el dolor en mi alma Pues salirte de mí a mi vida también se me fueron las ganas El maldito licor solo me hace creer que tan negra es mi suerte Ni siquiera la muerte me hará renunciar al deseo de verte El maldito licor se me agota y no rumore en mi pecho Y amanezco y el sol se me niega a salir porque faltan tus besos Que me tapen los ojos para ya no encontrarte Que me aten el cuerpo para no suplicarte Que me roben las horas para ya no esperarte Porque esta tristeza no la aguanta nadie El maldito licor se me agota y veo el dolor en mi alma Pues salirte de mí a mi vida también se me fueron las ganas El maldito licor solo me hace creer que tan negra es mi suerte Ni siquiera la muerte me hará renunciar al deseo de verte El maldito licor se me agota y no rumore en mi pecho Y amanezco y el sol se me niega a salir porque faltan tus besos Oh 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 Gracias.